y bien amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes vamos a caminar por aquí, por esos municipios señores aquí en el estado, pues ya ya tiempito fuera, fuera de la casa y no hay bronca, pues que estamos a la deriva de todo, ahorita se se me descompuso ya en la sierra, allá de también pues, no queramos que las carcachitas duran, si no son carros del año, para que andemos bien, necesitamos un carro del año, un carro bueno y ya se jala, nomás que pues las subidotas, las bajadotas y ya fuera Tepehuanes Durango aquí es Tepehuanes Durango, donde ya se están escribiendo muchos partidos lo contactamos y ahorita voy con un mecánico, un amigo mío que me va a traer para acá el carro con un tirón, es como 40 minutos, pero son puras pues es puras sierras, puras subidas y bajadas muy muy bruscas y el carro pues hay que traerlo para acá y bueno, vamos a hacer eso para pues a quedar si no pues aquí lo vamos a dejar la troquita ya está funcionando le pusimos un motor nuevo y arreglado como el de la camioneta gris a novedades era de los tigres del norte ¿cómo le haces que durante unas horas estabas en la plaza de Bacortís y ahora estás en Tepehuanes? para que vea que somos canijos ¿qué dice cuñado? para que vea que somos bien canijos y a veces ando en la frontera y de voladititita me ando para acá le hago así de abracadabra patas de cabra me desaparezco y luego luego saludos desde Sud no se crea con el canal yo creo un video que ya estaba de ahí de antes como dos meses y María Quiñón nos está saludando María ¿cómo está? buenas buenas tardes saludos a la familia Luz Blanco muy conocida que viene aquí de Santiago el gusto de saludarla en persona a la señora Silvia a su esposo que a los amigos allá en Guillermo Prieto y bueno mire pues ojalá que pues hay mi compañero y arco mire aquí es Tepehuanes pues pueblos como les repito les digo a todos ganas de comer algo y no sé qué pero traigo hambre y pues bueno por acá andamos mire por este lado de de la sierra antes de llegar mañana voy para Santiago si el carrito funciona pues vámonos y si no pues también vámonos para ir nos dijo Pizaña dice Jorge Ávila ah está el pastorcito ah ya vi que donde ando es que yo muy muy así listón que digamos no soy soy güeyón güeyón de Tepehuanes dice Carlos esa ese relato leyenda o historia o anécdotas no me la sabía de la verdad no me la sabía que aquí perro Pancho Villa no me sabía esa y fíjense que cuando vengo manejando muy buenos todo me imagino como la gente antes andaba aquí a caballo y todo eso porque está bien peligroso la verdad conmigo que este carro se me quedó y aquí se llama Tepehuanes dice pase por Pascual es mi compa caminante Manuel Lontiveros oye pues déjeme a ver si hablamos del carrito si no en la y aquí es Tepehuanes la tierra de mi compa Ramiro Montenegro de mi compa Vivis no me tanto de mi compa el pájaro si es que hay carreras de caballos si es que hay carreras de caballos pues aquí no venimos lugares bonitos agradables y ahí lo tiene usted mire adelante caminante de